Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber venido, sobre todo los que no estabais obligados, o sea, los de tercero, que habéis venido con su vez y a los de segundo también. Tengo el gran honor de presentaros a Pepo Pérez. Muchísimas gracias, Pepo, por haber venido desde Málaga. Pepo Pérez fue profesor de Derecho en la Universidad de Málaga, ahora es profesor de Dibujo en Bellas Artes en la Universidad de Málaga y dibujante y autor de El Vecino, la serie de la que habéis leído el primer tomo. ¿Vale? No voy a quitar más tiempo a Pepo, sabéis que la conferencia va a ser en dos partes, una primera parte titulada Memoria en viñetas, Suspiros de España, sobre el cómic de la memoria, y la segunda parte sobre el proceso creativo del vecino. Muchas gracias a la profesora Isabel Tutón por haberme invitado a dar esta conferencia en esta universidad. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por acudir. Para poder tener un plato de comida, las familias recurrían al mercado negro que supuestamente no existía. Escribe Paco Roca en Regreso al Edén, una memoria familiar sobre la vida de su madre durante la posguerra española. Le sigue, podemos verlo en pantalla, le sigue una billeta diagramática donde explica el estraperlo o mercado negro de alimentos, cito, un sistema corrupto promovido por el gobierno franquista. Hay más alusiones al hambre que padeció la protagonista, su madre, durante la autarquía del franquismo, igual que tantas personas de esa generación, incluyendo mi padre, hasta convertirse en una obsesión que marcó el resto de sus vidas. El hambre, la comida. Como ocurre en otras obras de memoria colectiva, el relato del trauma lo lleva a cabo alguien de la siguiente generación, el hijo, Paco Roca en este caso. Pero la representación gráfica como testimonio y memoria, en particular de traumas colectivos, tiene una tradición previa al cómic que siempre, a mí me gusta hacerlo así, siempre conviene recordar. Hillary Chute cita, por ejemplo, en este libro reciente, siguiendo a Susan Sontag, que por eso está en pantalla también, cita por ejemplo casos como los siguientes. Este es francés. Le Grand Misertes de la Guerre, de Jacques Callot, serie de grabados con textos al pie sobre la guerra de los 30 años. Y, por supuesto, los desastres de la guerra de Goya. Los desastres de la guerra, por cierto, era una serie de grabados influidos por Callot y también por William Hogarth. Ambos casos muestran una función primordial del dibujo anterior a la invención de la fotografía como medio de testimoniar y de documentar. Con el texto al pie de uno de esos grabados, uno de los más famosos, yo lo vi. ¿Qué? Aparece cortado en la pantalla. ¡Ahora! ¡Hola! Yo lo vi. Goya nos sugiere que fue testigo ocular de lo que ocurrió y que estamos ante un documento visual de ello. Ahí está. Yo lo vi. Existen numerosos ejemplos del uso del dibujo reproducido como medio de testimoniar traumas colectivos. Otro caso. Los dibujos de niños evacuados durante la guerra civil española, recopilados en este libro, The Still Draw Pictures. Un libro que lleva, por cierto, el prólogo de Aldous Huxley, que se publicó en Nueva York por una organización benéfica que ayudaba a estos niños de la guerra civil española, en 1938. Se ha reeditado recientemente en edición española, por cierto. O esta litografía sobre la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Estoy citando algunos que me parecen muy significativos. Los panfletos dibujados por supervivientes del holocausto que empezaron a circular tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fueron usados por Art Spiegelman. Art Spiegelman, como documentación para hacer su mouse, su famoso mouse. Los historiadores han señalado que desde la antigüedad hasta el presente, hasta ahora, en los medios o vehículos, herramientas de memoria, existe un predominio de lo visual sobre lo textual. Por supuesto, las imágenes dependen de las palabras para darles un significado. No basta solo con las imágenes, suelen venir acompañadas de palabras. Pero son las imágenes, las imágenes, lo visual, las que mejor permiten romper la brecha de separación, la brecha entre la experiencia de primera mano, de la persona que la vivió, y su transmisión de segunda mano. Imágenes como cuadros, dibujos, grabados, esculturas, fotografía, cuando se inventa, y por supuesto, en la época más reciente del siglo XX, y hasta ahora, cine, televisión, series audiovisuales. El cómic ha participado de esta tradición gráfica de memoria testimonial, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en particular, tras el llamado, así lo llama algún experto, tras el llamado giro memorialista de los años 80, con las conmemoraciones que hubo sobre el holocausto y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un fenómeno que se ha acrecentado en el cómic, con toda esa explosión de temáticas de la realidad, sobre memoria, historia, periodismo, que ha traído la novela gráfica en las últimas décadas. Otro factor que quiero mencionar aquí. En la representación del pasado, el recuerdo individual, nuestro recuerdo individual, es conformado siempre, es condicionado por un tapiz social, o, como ha sido llamado, por unas memorias colectivas. ¿Por qué? Porque nosotros no recordamos únicamente en solitario, no solo solos, también lo hacemos dentro de grupos cuyas narraciones dan forma a nuestros recuerdos. O sea, narraciones nos influyen y conforman nuestros recuerdos. Así lo argumentó Moguizal Bax en su clásico estudio, La Memoia Collective, un libro póstumo, por cierto, que se publicó después de su muerte, porque él murió deportado tras su deportación y asesinato en los campos de los nazis. Existen, por tanto, unos marcos sociales de memoria que conforman aquello que recordamos, o bien también aquello que olvidamos como colectivo, porque no se presta atención, y también que conforman cómo se recuerda aquello que el colectivo ha elegido recordar, ha elegido rememorar. Siempre somos parte de varias comunidades mnemónicas que dan forma a nuestros recuerdos. Por ejemplo, nuestra familia, el colectivo profesional al que pertenecemos, Isabel y yo, por ejemplo, profesores, la clase social, muy importante, los grupos étnicos, culturales, regionales, y, muy especialmente, en esta creación de relatos de memoria La Nación. En las narraciones públicas de traumas colectivos, se puede dar, además, un retraso de bastantes años. Se tarda, se tarda, a veces, incluso décadas, en hablar en público de esos traumas colectivos. Hay varios factores que pueden explicarlo. La propia naturaleza del trauma, a veces, impide en determinados individuos que el superviviente, esa persona, asimile el trauma y lo narra de manera coherente. No en todos los casos, pero a veces puede ocurrir. Esto es lo que Kathy Carud denominó narración de una experiencia tardía. En inglés está aquí, ¿no? Porque la víctima relata los hechos traumáticos para dos cosas. Intentar entender a posteriori la experiencia traumática, porque no se entiende en presente, en el momento que ocurre, eso es típico, y también para superarla. Otro factor en ese retraso puede ser porque no existía un marco epistemológico previo para comprender lo ocurrido. Es decir, eso dificulta, por supuesto, todavía más la narración y el retraso en la misma. Es decir, especialmente en el siglo XX hubo eventos traumáticos sin precedentes en los que literalmente no había palabras, no había conceptos, para relatar el horror de lo ocurrido. Esto pasó, por ejemplo, con las matanzas de civiles que hubo deliberadas, crímenes de guerra, durante la Guerra Civil Española. Esto es uno de los dibujos de los niños evacuados. Dice el texto que acompaña el dibujo de María Candela Estrancón, que tenía 13 años entonces. Dice, niños evacuados que en el camino tienen un ataque de la canalla fascista. Y vemos cómo un avión con el símbolo de las básicas nazis ataca a un barco que va cargado de civiles. En mi ciudad, por ejemplo, en Málaga hubo uno, el mayor crimen de guerra que se cometió en la Segunda Guerra Civil Española ocurre allí, precisamente, con aproximadamente 5.000, 6.000 muertos, la mayoría civiles, deliberadamente. Así ocurrió también, por supuesto, aquí lo tengo, por cierto, que tengo imágenes, así apodada allí en Málaga, la desbandada, es la desbandada en castellano puro, pero en andaluz, acortado. Está documentada, ¿eh? Incluso con fotografías de la época. Este, como digo, crímenes de exterminio masivo, deliberado de la población civil para causar terror al bando republicano. Ensayo, que fueron en realidad ensayos de genocidios posteriores durante la Segunda Guerra Mundial. Sven Lindquist, no, que se me va, perdón. Sven Lindquist, su historiador alternativo sueco, argumentó como los exterminios racistas de poblaciones a manos de imperios coloniales en el siglo XIX, es decir, en las colonias, no aquí, prepararon el terreno ideológico para exportar esas políticas genocidas desde las colonias al corazón de Europa ya durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo argumenta muy bien en su libro, tenemos aquí varias portadas, varias versiones, la española también, y la original sueca, Exterminad a todos los salvajes, que por cierto es una cita, la frase del título es una cita al corazón de las tinieblas, de Conrad, y Lindquist es una de las fuentes de la reciente miniserie documental de HBO, que se estrenó precisamente el año pasado, Exterminate all the Brutes. Bueno, todo esto puede explicar ese retraso que he mencionado de décadas en las narraciones públicas de algunos traumas colectivos, pero hay otro factor que por ejemplo señaló Susan Sontag. Debe existir un contexto social apropiado de sensibilidad y actitud en la sociedad, se refiere, para que esos testimonios hagan mella en la opinión pública, importen a la opinión pública. Dos ejemplos de esto. Para la memoria del holocausto y también de Hiroshima, de las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki en Japón, ese contexto social propicio no se generalizó hasta los años 60 y especialmente 70. Son muchos años después de que ocurrieran los eventos traumáticos. Ese retraso en la discusión pública sobre pasados problemáticos tiene también mucho que ver, y hay que decirlo ahora, con intereses del poder. Que esto es clave en la construcción de las memorias colectivas. Como insiste el historiador Wolfgang Steiner, los testigos y supervivientes solo ven incorporados sus relatos sobre esos eventos traumáticos a la memoria colectiva y especialmente a la memoria de la nación, a la memoria nacional, si esos relatos encajan en la agenda de grupos sociales relevantes. En la agenda de las élites políticas, de los partidos políticos, por ejemplo. Otro factor que influye en ese retraso. La ruptura de los tejidos básicos de la vida social. Caso evidente, de eso estamos hablando precisamente, en uno de los temas de esta charla, es la guerra civil española, que fue una guerra civil, no con otra nación, no con otro país, fue una guerra interna. Tras un conflicto violento o una catástrofe, las etapas para la recuperación de la comunidad y la aceptación de ese pasado problemático se relacionan con las de un trauma individual. Primero, la restauración de la seguridad física y emocional, que es una condición básica. Si la gente no se siente segura, no, se va a poner a relatar lo ocurrido, ¿no? Tiene que recuperar un marco de seguridad física y emocional, ¿no? que no sean perseguidas, que no se vean atemorizadas por el peligro de ser, por ejemplo, detenidas por el poder, por la policía, etcétera, ¿no? Segundo, el testimonio y el recuerdo en voz alta, en público, lo que quiere decir, y finalmente, la reintegración social de las víctimas y en el caso de una guerra civil como la española, la reconciliación de la comunidad. Claro, esto evidentemente requiere tiempo, requiere un periodo de tiempo que varía, depende del caso. En el caso, precisamente, de la guerra civil española, hubo un retraso añadido, evidente, por la ausencia durante 40 años, son muchos, por la ausencia durante 40 años de un foro público democrático donde debatir ese pasado de la guerra. La dictadura franquista impuso su propia memoria hegemónica, evidentemente, resumiendo ahora mucho. La guerra civil como cruzada nacional librada por los fascistas, que salvó a la nación española traicionada por la república, la segunda república, y relegó, el franquismo, relegó la memoria republicana al ámbito privado. O sea, solo se podía hablar en privado y muchas veces no se hablaba porque si desconfiaba de la persona, eso es típico relatos de mi madre, si desconfiaba de las personas no se hablaba, incluso en privado. La guerra era algo que no se tocaba, o se evitaba, en público y a veces incluso en privado. Los acuerdos, claro, esto cambia con la transición democrática a partir de la muerte de Franco en 1975. Los pactos de la transición democrática incluyeron los pactos políticos entre los grandes partidos de la época. Incluyeron un pacto de amnistía y olvido por afán de reconciliación social y temor a repetir la guerra. Ese pacto, que por cierto se tradujo en ley, la ley de amnistía de 1967, evitó procesos judiciales contra el crimen del franquismo, pero también, además de eso, aparcó, relegó, dejó para el pasado, retrasó la apertura por el Estado español de las fosas comunes. Las fosas comunes, ahí es lo que son. Las fosas comunes, ahora después hablaremos un poco de ellas, donde enterraron a las víctimas de la represión, básicamente. Que todavía quedan muchas sin abrir en España. Fosas comunes, quedó, ese asunto quedó relegado para el futuro, no precisamente por esa ley de amnistía. Sin embargo, ese olvido que estoy comentando de la transición, ese pacto de olvido, fue un pacto político, es decir, quedó limitado el ámbito político. En la sociedad civil abundaron desde entonces hasta ahora las obras de historiadores, de periodistas, de artistas, por supuesto, para revisar la narrativa franquista, ese relato hegemónico de la dictadura franquista. Y entre esos artistas, por supuesto, también hay autores de cómics. De hecho, cada vez más porque siguen aumentando, siguen publicándose cómics sobre la memoria del franquismo, la memoria de la guerra civil, sobre la segunda república, etc. El primer cómic importante que creo que todos ustedes conocen, el primer cómic importante de memoria sobre el franquismo, no es el primero primero, pero sí es sin duda el más importante. Es la serie para cuellos de Carlos Jiménez. Es una obra, y creo que hay que decirlo aquí, que señala, es una obra pionera a nivel mundial, no solo español, a nivel mundial del cómic adulto y autobiográfico del cómic de memoria histórica y memoria traumática. Carlos Jiménez había empezado su carrera en el cómic industrial para agencias, sea cómic básicamente de consumo, comercial, para juvenil, pero en los años 70 junto a otros colegas desarrolló una fuerte conciencia de autor y formó parte del, así se le llama en España, el llamado boom del cómic adulto español de los años 80. Para cuellos es un testimonio sobre la infancia de Jiménez en los hogares de auxilio social creados por la falange como organización asistencial que por cierto estaba inspirada en la Winterhilfe nazi para acoger a niños de progenitor de padres de madres enfermos muertos exiliados o en la cárcel. Estos podemos llamarlo así estos huérfanos de la guerra civil fueron criados educados en estos hogares de auxilio social y por supuesto fueron adoctrinados en el nacionalcatolicismo y sometidos a instrucción paramilitar sufriendo privaciones y maltratos sistemáticos que para cuellos documentan. Aquí tenemos imagen fotografía de un hogar de auxilio social Carlos Jiménez en la época de niño vestido con traje con ropa de domingo que era el día de las visitas o sea que se supone que estaba aquí mejor vestido como escribió Antonio García Quintana un hogar de auxilio social era como un pequeño estado totalitario dentro de un estado totalitario España a pequeña escala Jiménez vivió internado en cinco cinco hogares de auxilio social hasta los 13 años su padre había muerto siendo él muy pequeño y su madre estaba hospitalizada por tuberculosis que fue una de las epidemias de la posguerra española para que ello se basa en los recuerdos del autor pero también en anécdotas de sus compañeros de internado grabadas en sesiones de grupo de nuevo lo que decía antes en memoria colectiva porque grababan con un macletón con una grabación con un cassette grababan los recuerdos en grupo que tenían todos esos amigos que habían crecido en estos hogares ¿qué impulsó a Jiménez a hacer esta obra? la intención inicial en 1976 que es cuando aparece la primera historia de Paracuellos era documentar los abusos en esos hogares del franquismo todos esos abusos que se habían cometido con esos niños esas niñas en esos hogares cito el autor porque si no será un capítulo de la historia que desaparecerá alguien tiene que contarlo y tenía razón porque en 1976 era demasiado pronto para la historiografía democrática sobre estos hogares de auxilio social y de hecho la única documentación que existía sobre esos hogares era la propaganda franquista se ha documentado pero ahora sí existen libros por ejemplo el de Ángela Cenarro que tiene un libro sobre historia larga pero es un libro claro más reciente de años después cuando Jiménez publicó las dos primeras historias de Paracuellos en la revista la tenemos aquí también fotografiada la revista era una revista humorística erótica de la época que se llama muchas gracias el editor español se mostró reticente como cómic resultaba un tema inaudito como cómic en la época y el tema cito a los recuerdos de Carlos Jiménez sobre esto el tema era muy deprimente sin duda parece que era demasiado temprano para la memoria sobre los traumas del franquismo Jiménez de hecho continuó con dificultad en la serie y en otras revistas también aquí en Francia que le ayudó bastante a continuarla porque en Francia se publicó en Fluid Glacial la revista Fluid Glacial entonces todo eso le sirvió para poder continuarla hasta que tuviera una mejor acogida una mejor recepción cuando se serializó la segunda parte de Paracuellos en la revista española Comics Internacional esto me parece muy revelador que un colega de profesión otro autor de cómic español Alfonso Font tuviera que defenderla así en un editorial dice decía en un editorial de 1981 se le ha criticado a Carlos Jiménez que realice un segundo álbum de los niños de auxilio social porque es reiterativo ¿qué pensará quien así habla de los más de 15 álbumes sobre Blueberry o de los no sé cuántos álbumes se refiere de Asterix o de un Capitán Trueno por ejemplo esta contraposición me parece muy certera porque está contraponiendo precisamente el cómic tradicional juvenil que está basado en la ficción ficción seriada con personajes recurrentes y basado precisamente en muchas historias y muchos álbumes con este digamos nuevo cómic para la época porque era un nuevo tipo de cómic lejos de esas aventuras infantiles con personajes de ficción para cuyo es un cómic para adultos de no ficción es decir de memoria histórica precursor de lo que hoy llamamos novela gráfica esta imagen me sirve para contraponer precisamente en esta portada en este número apareció la primera historia de la segunda parte de Paracuellos que luego se publicó como el segundo álbum para contraponer precisamente la portada de Richard Corbin no sé si lo conocéis como veis fantasía para jóvenes adultos más o menos para adolescentes jóvenes adultos pero dentro se encontraba con una especie de artefacto extraño Paracuellos para hacernos un poco la idea de lo que estoy diciendo la idea de que es una obra pionera en el cómic de la época Contrato con Dios A Contract A Contract Quit Cop de Willisner que es una de las primeras si se considera una de las primeras novelas gráficas occidentales es de 1978 y las primeras entregas de Maus aparecen en 1980 Paracuellos empieza a mitad poco después en 1976 Jiménez amplió esta memoria autobiográfica colectiva sobre la posguerra en la serie Barrio que es un retrato del vecindario donde vivió en su adolescencia tras salir de los hogares franquistas en ese barrio que es una era Lavapiés el barrio el barrio obrero de Lavapiés de Madrid donde descubre la vida real y una conciencia adulta Barrio parte de lo personal esa mirada ahí lo tenemos es un autorretrato parte de lo personal para abrirse hacia el retrato colectivo de costumbre de ese Madrid de los 50 donde Barrio a mi también me parece una obra maestra sobre todo los dos primeros álbumes donde son muy visibles las huellas de la guerra de la miseria de la autarquía franquista en los años 50 en una sociedad muy violenta de vencedores y vencidos en Barrio podemos ver fenómenos como la autoconstrucción autoconstrucción clandestina de chabolas lo he traducido en francés por si no sabéis la palabra bidonbils chabolas por familias construidas por familias humildes emigradas a la gran ciudad durante las grandes olas migratorias internas del franquismo que se iban gente de regiones pobres o del campo y emigraban básicamente a Madrid y Barcelona fenómenos como la represión política y la tortura en las comisarías y quería terminar esta parte sobre Carlos Jiménez mencionando los profesionales porque aquí seguiría contando su vida durante el franquismo ¿qué cuenta aquí? bueno es una memoria en clave humorística sobre los historietistas los autores de cómics que como Jiménez trabajaron en los años 60 en la agencia en la agencia barcelonesa de Barcelona que se llama Selecciones Ilustradas aquí también demostró Jiménez de manera anticipada su conciencia reflexiva como autor artista de nuevo por comparar fechas The Dreamer que es una novela gráfica autobiográfica de Willisner sobre sus inicios como autor de cómic se publica más de 10 años después desde que Jiménez empieza la suya que es los profesionales que empezó a hacerla se empieza a publicar en 1982 pero empezó a hacerla un año antes la tradición es una tradición que por cierto ha retomado después Paco Roca el que yo considero creo que es el discípulo o el heredero más obvio de Carlos Jiménez en la actualidad ya eso sí ya en plena era de la novela gráfica con El invierno de dibujantes que es una memoria profesional también sobre la profesión de hacer cómics en este caso sobre los dibujantes de editorial Bruguera que en España fue muy importante y que también retrata la sociedad franquista de los años 50 en los años 90 se publica otra obra importante de memoria sobre el franquismo en este caso del artefacto perverso de Cava y Felipe Hernández Cava es el guionista y Federico del Barrio el dibujante que aborda podemos decirlo así abordaba la posguerra franquista desde la ficción política activista de corte realista también en este caso no es una memoria autobiográfica ni tampoco familiar no es comparado en este sentido a Paracuellos pero si se inspira en ciertos hechos reales el tema principal cual es en el artefacto perverso como los vencidos en la guerra civil y los represaliados por el franquismo ocultan o rechazan su memoria es decir su identidad republicana previa para poder integrarse en la nueva sociedad de los vencedores el protagonista del artefacto perverso es Enrico Montero un ex maestro represaliado que ya no puede ejercer la profesión ya no puede ser maestro de la escuela que intenta ganarse la vida ahora dibujando TVOs de aventura al estilo por cierto esto está basado en un TVO real que existió en España un popular TVO de posguerra Roberto Alcázar y Pedrín Enrico Montero de hecho es un trasunto está inspirado en el dibujante real de Roberto Alcázar y Pedrín Eduardo Bañón que fue soldado republicano y también está basado en uno de los principales guionistas de Roberto Alcázar y Pedrín que fue comandante republicano represaliado y que de hecho escribió los primeros guiones que él escribió para la serie los escribió desde la cárcel preso en la cárcel franquista José Jordán Joubert que lo tengo aquí mencionado en él la vía gráfica de representación indirecta que yo llamo así de una representación simbólica no directa que abrió sobre todo el mouse de Art Spiegelman es una representación más simbólica que realista más conceptual más alusiva esa vía gráfica es la dominante en otra obra muy importante de memoria traumática sobre la guerra civil en este caso es una singular novela gráfica con el testimonio de Francisco Gallardo Sarmiento ilustrado por su hijo Miguel Gallardo se llama Un largo silencio y un largo silencio ¿de qué va? ¿qué cuenta? bueno los fusilamientos de prisioneros en ambos bandos las penurias ¿no? la miseria las penurias las dificultades de los refugiados los campos de refugiados en Francia cuando huyen ¿no? de la guerra civil sobre todo al final de la guerra civil y luego también alude también a la humillante reintegración del vencido el padre de Gallardo Francisco Gallardo y la sociedad franquista ese testimonio ese testimonio de en primera persona de Francisco Gallardo se reproduce muy curioso en el libro porque se reproduce como texto ahí lo vemos como texto literario con tipografía de máquinas de escribir y de vez en cuando el hijo del superviviente Miguel Gallardo interviene en el texto con bocetos con dibujos o como vemos aquí con algunas historietas breves que tienen ese estilo visual esquemático más conceptual más simbólico al que aludía ¿no? a veces utilizan metáforas visuales también esto es lo que quería enseñar de los fusilamientos en este caso por parte de los republicanos fusilamientos de presos rebeldes del bando fascista Gallardo Gallardo por cierto cuando publica esto es ella un ilustrador reconocido en España es un historietista un autor de cómicos sagrado ya también por su carrera en el cómics underground de los 70 en Barcelona y también muy famoso en España por su cómics publicado en la revista El Víbora durante los años 80 bueno de hecho había tocado aunque en clave satírica había tocado la memoria sobre la guerra civil y el franquismo en estos por ejemplo en este par de casos que tengo aquí el libro también añade muy interesante eso que al final añade fotografía y documentación claro para sellar el llamado el pacto autobiográfico de verdad ¿no? como lo ha llamado algún autor ¿no? el pacto con el lector con nosotros de que todo eso que se ha contado está basado en la realidad ¿no? no te está contando una ficción o algo inventado y esa fotografía que aparecía al final del libro como digo vienen a sellarlo ¿no? el libro fue reeditado con mejor recibimiento por cierto en 2012 era un momento que se ve intensificado en España la conciencia política nacional sobre todo sobre estos temas existía también un mercado de novela gráfica que en 1997 cuando se publica la primera edición aquí lo tenemos no existía todavía esta es la portada de la segunda edición y luego me quería quería comentar que tanto el artefacto perverso como un largo silencio también podemos incluir a Mauss de Spiegelman de arte Spiegelman todas son obras que están realizadas por la generación posterior a la que vivió el trauma pero generación que ha crecido bajo los recuerdos de sus ascendientes de sus padres de sus madres de la gente que sí vivió el trauma y que por eso mismo porque han crecido con esos relatos busca quiere transmitir o ser portavoces quiere transmitir esa memoria esto es lo que Marianne Hirsch profesora estadounidense denominó post memoria un espacio para el recuerdo intersubjetivo dice intransgeneracional entre generaciones vinculado al trauma cultural o colectivo sigo citando bueno las dos obras pasaron bastante desapercibidas en los años 90 cuando se publicaron lo que sugiere de nuevo la falta de un contexto social propicio sin embargo tras el boom de memoria sobre la guerra civil que trajo la transición democrática lo que ocurrió que lo hubo yo lo recuerdo de niño en los años 80 había mucho interés por esa memoria pero a lo largo de los años 80 conforme avanzaban había declinado fue declinando ese interés colectivo ese interés público en el debate social y ya en los 90 era un tema de escaso interés digamos bueno en los 90 hay que decir muy rápidamente que la industria autóctona del club español se había desplomado y el nuevo modelo de novela gráfica que ahora es bastante pujante allí no se construye hasta aproximadamente unos 10 años después hasta muy avanzado los 2000 hacia finales de la primera década por ejemplo ya en los años 2000 2005 en concreto se publica otro cómic que quería comentar ahora Cuerda de presas del guionista Jorge García el dibujante Cidel Martínez que recrea la vida de presas políticas durante el primer franquismo de hecho tiene influencia también precisamente de los cómics de Cava y de Federico del Barrio como el que hemos visto antes son las presas las presas por razones políticas las mujeres que fueron a cárceles del franquismo ese es el tema principal no voy a tener mucho ahora para ir agilizando la charla pero sí quería mostrarlo por lo menos que es por cierto está muy bien documentado se basa básicamente tiene ecos de la novela que esto lo ha señalado Isabel Tutón precisamente cuando lo ha tratado tiene ecos de la novela La voz dormida de Dulce Chacón que en España fue bastante tu bastante repercusión y luego está directamente basada en el libro de Ricardo Viñez y Redentas se llama y Redentas estos son los autores pero es que el libro lo tengo aquí ¿se ha pasado? no sé por qué se pasa el libro de Redentas del historiador Ricardo Viñez que se le sirve de documentación para Cuerda de Presa otra razón y esto me quería señalar también rápidamente para Cuerda de Presa es que se hizo también oposición en aquel momento en los primeros años 2000 a un pasado dulcificado por el revisionismo de derechas y esto es cierto un revisionismo desde posiciones ideológicas de derecha sobre el franquismo dulcificado como digo por esos libros que lo revisaban digamos con una visión favorecedora y se hizo un poco en contraposición a ello precisamente el debate el debate sobre el franquismo resurgió a comienzos de los años 2000 conforme avanza la primera década del siglo XXI se empieza a abordar ya de manera frontal de manera directa la discusión de la retirada de los ídolos franquistas de calles de plazas públicas la apertura de fosas comunes por ejemplo gracias a actividades de colectivos civiles como la asociación por la recuperación de la memoria histórica la aprobación también muy importante en 2007 de la ley de memoria histórica que contempla todas estas situaciones para cuellos precisamente se reedita en una integral justo justo el año de la aprobación de la ley de memoria histórica en ese contexto en el que ya hay un desacuerdo claramente a finales de los 2000 hay un desacuerdo sobre el relato en torno a la guerra civil y franquismo hay una especie de digamos batalla de relatos entre la izquierda y la derecha que todavía persiste como bien sabéis que todavía persiste ahora mismo sigue abierta esa batalla sobre el relato esa batalla por la memoria pero en ese contexto que ya es abierto y se percibe claramente a finales de los 2000 es cuando se publica una obra clave premio nacional del cómic 2010 en 2009 se publica el arte volar de Altarrede King es también podemos decir una obra de post memoria en sentido que también es un relato que parte del hijo del hijo de 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 cuya cuya historia se rememora el hijo de de Antonio Altarriba el hijo de del protagonista parte que quería que diéramos las imágenes las fotos de la madre y el padre de Altarriba y foto allí del padre Antonio Altarriba López cuyo recuerdo aquí aquí podemos verlo que él se dedicó a escribir en estas cuartillas manuscritas que fueron la base precisamente de de para Altarriba hijo ¿no? para para escribir el guión de 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 del arte volar partiendo de ese de ese de esos relatos orales de ese relato también escrito en estas cuartillas el arte volar combina testimonio biografía memoria histórica y también hay parte que yo considero claramente autoficción en un relato sobre básicamente la derrota de los ideales republicanos porque ese es el tema principal un recurso muy destacado del arte de volar es como el hijo el hijo asume literalmente la voz y convicción del padre desde los cartuchos de texto dice cito uno de esos cartuchos al comienzo mi padre que ahora soy yo esto está diciendo evidentemente alta arriba hijo el guionista no conserva buenos recuerdos de su infancia es por tanto explícito el trasvase entre generaciones más imágenes del arte volar que a veces a veces utiliza el recurso simbólico la metáfora visual de los agentes franceses cuando huye cuando huye el padre de alta arriba huye a Francia al final de la guerra civil y claro le examinan como si fuera como si fueran agentes extraños insectos pidiéndole la documentación bien esto vamos a pasarlo teniendo en cuenta el éxito que tuvo el arte de volar que se publicó también se ha publicado en muchos países se ha traducido en muchos países Antonio de alta arriba decidió ampliarlo ampliar esa movilidad de nuevo con dibujos de King del dibujante King en Alarrota que en este caso es una biografía de su madre pero que recorre prácticamente todo el siglo XX español esto lo voy a contar brevemente pero creo que es importante ¿cómo surgió la idea? pues porque aquí en Francia en una entrevista que le hizo una periodista francesa en 2011 esa periodista le preguntó a alta arriba por su madre porque tenía un papel muy secundario en el arte volar y en ese momento en ese momento 2011 alta arriba se percató de esa invisibilidad de su madre y por eso decidió dedicar esta digamos tapar esta biología convertirla en una biología y escribió la La Rota para contar la vida de su madre muy deliberadamente los capítulos de esta biografía están estructurados con el nombre y ahí se titulan y giran en torno al nombre de los hombres que marcaron la vida de ella la vida de Petra Ordóñez la vida de la madre de Antonio Altarriba su padre el general franquista al que sirvió como criada Juan Bautista su marido el padre de Altarriba por supuesto de Altarriba me refiero al autor de cómic de Antonio Altarriba y luego un novio que tuvo finalmente en el asilo anciano la estructura del libro remite remite o resume una vida infeliz que estaba obtuvo marcada por la autoridad patriarcal y la moral puritana del nacionalcatolicismo claro esto fue esto fue precisamente a la mitad de la cuarta ola feminista que en la década pasada ha tenido ha sido muy importante en España ha cambiado incluso leyes ha cambiado conciencia y ha puesto el foco también en la memoria colectiva sobre las mujeres estamos todas bien Diana Peñas que ganó en 2018 el premio nacional de cómic se concibió antes que la rota por cierto que se publicó en 2017 sí tiene en común tiene en común con la rota esta obra a mí me gusta mucho tiene en común la intención de dar voz a mujeres sometidas por los roles de género durante el franquismo en este caso son las dos abuelas de la autora las dos vivieron bajo la moral de la sociedad franquista y la estrategia que aborda que utiliza Ana Peñas es partir de la experiencia individual con un componente también muy oral de lo que relato oral de sus abuelas para determinar en lo colectivo todas esas mujeres que fueron secundarias en la vida de otras personas ¿no? de su marido de sus hijos etcétera hay una alternancia entre la España presente Deloitte y la España franquista y luego utiliza estos modos de representación con recursos muy de ilustración de la ilustración ella ilustradora también aparte de autora de cómic también del collage de la técnica del transfer que se llama que permite transferir fotografía dibujanda bueno no lo voy a contar ahora muy largo pero transferir fotografía al dibujo Los surcos del azar yo creo que lo habéis tratado en profundidad Isabel no lo menciono entonces Los surcos del azar es otra obra importante sobre memoria de estos temas que estamos que estamos abordando en Los surcos del azar siempre suelo contar una cuestión importante al comienzo antes de cuando 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 en la concepción la génesis de la obra Paco Roca tenía la idea de que fueran aventuras bélicas es decir basada ligeramente en la realidad pero muy aficionada muy fantástica aventuras bélicas al estilo de películas como las que estamos viendo ¿no? The Dirty Dozen Kelly's Heroes o esta es la que conocéis seguro o su heredera porque es la película de estas películas Inglourious Busters de Tarantino solo que es protagonizada por republicanos españoles de la 9 la 9 como sabréis es la compañía aliada que entró en vanguardia durante la liberación de París en 1944 sin embargo el encuentro de Paco Roca con dos veteranos que todavía vivían muy ancianos ya ¿no? dos veteranos de la 9 le hicieron cambiar el rumbo creativo pensó que sería más interesante usar un tono documental para el contexto histórico y pidió asesoramiento a un historiador experto que está aquí que trabaja en una universidad francesa Robert Cod es americano pero trabaja aquí hace muchos años ¿en qué universidad está? no me acuerdo ¿en Cod? ¿en Cod? ¿en Cod? sí ¿en Cod? en Cod él es experto en la 9 y le asesoró ¿no? de hecho se le repasó todo el libro también esto es un giro un giro que podemos ejemplificar como el giro del cómic tradicional basado en la en la ficción en la fantasía aquí lo tenemos con un TVO de posguerra española de los años 50 y 60 hazañas bélicas con la novela gráfica que se basa precisamente en la memoria y la historia ¿no? o en uno de los temas uno de los temas no es el único evidentemente es uno de los temas importantes de la novela gráfica referencia fotográfica por ejemplo que utiliza Paco Roca la huida del puerto de Valencia al final de la guerra civil en el Stambruch por ejemplo o la entrada en París este es uno de los personajes en los que está basado su personaje es digamos es ficción personaje de compuesto es ficción pero está basado en personajes reales en personas reales quiere decir en combatientes de la 9 como Miguel Canfos o más conocido el teniente Amado Granel vemos como utiliza también referencias fotográficas en algunas viñetas y son aquí bien vamos terminando que ya vaya 45 minutos es charla en los años en los años en la estela en la estela de la crisis financiera de 2008 y a raíz del movimiento de indignados del 15M de 2011 no sé si lo conocen eso bueno en 2011 hubo un gran número porque se prolongó durante meses un gran número de protestas populares en muchas ciudades españolas por el impacto de la crisis económica que en España fue bastante importante la crisis económica financiera de 2008 y ese esa hay una también una crisis de representación una crisis de expertos sobre el pasado histórico hubo incluso una ruptura de memoria colectiva que cuestionó la narrativa dominante surgida de la transición democrática española es uno de los libros de ensayos que recoge precisamente de la época que habla de esto y en ese marco precisamente de crisis de memoria asociada a esa crisis económica en ese marco algún estudioso ha situado la razón del aumento en los últimos años del aumento de novelas gráficas españolas con una tendencia sobre el testimonio hacia la autobiografía también con una progresiva una mayor politización y ese compromiso más político se traduce también en un predominio temático de la memoria ya en general no solo la histórica sobre el pasado español claro esto también lo han señalado historiadores existe un vínculo claro entre una crisis identidad en este caso colectiva derivada de la crisis económica de la década pasada con crisis de memoria colectiva también cito a Kahnsteiner en este caso historiador la memoria es valorada allí donde se da un problema de identidad crisis económica conduce a una crisis de identidad colectiva se plantea el futuro de España como nación derivada de esta crisis y eso plantea a su vez una crisis de memoria necesitamos entender por qué hemos llegado aquí necesitamos comprender las causas de esta crisis actual por ejemplo en ese marco hay que situar la trilogía que se publicó por cierto primero aquí en Francia antes que en España la trilogía del autor de Barcelona Jaime Martín su trilogía es de memoria con las guerras silenciosas jamás tendré 20 años y siempre tendremos 20 años es curioso si queréis ya lo comentamos en la intervención que me estoy pasando de ¿por qué se publica aquí antes que en España? eso es una razón industrial ¿no? referencia esta es la escena de la transición con Omar Efranco otra otra obra muy ambiciosa La Marada del Norte que es una memoria histórica sobre la revolución asturiana en 1934 eso fue una insurrección obrera socialista protagonizada por mineros de Asturias pero lo interesante es que esta obra la concibió Alfonso Zapico que vive en Francia y vive en Angulén es profesor aquí en Francia esta obra la concibió precisamente a raíz de las huelgas mineras de 2012 es decir durante esa crisis económica española eso fue lo que le sugirió hacer esta obra es decir de nuevo la memoria sobre el pasado se investiga y se narra en función de preocupaciones del presente no, en este caso los problemas de los mineros asturianos en 2012 Alfonso Zapico que veis ahí en lugar de nacimiento también es asturiano o sea hay un vínculo claro de interés la memoria sobre esta me gustaría tocarlo ahora si acaso en el pequeño coloquio la memoria sobre esta está apareciendo muy recientemente y ahora me gustaría comentar por qué y vamos a concluir con esta tendencia a la preocupación nueva preocupación sobre la memoria con Regreso al Edén de Paco Roca que es una memoria sobre su madre sobre la vida de su madre en el franquismo durante los años 50 gira en torno a los recuerdos familiares que está ejemplificado aquí en una foto recurrente una foto tomada en la playa valenciana en los años 40 que recurre aparece aparece en varias ocasiones a lo largo del libro y por último magnífico libro también de Ana Peñas a mi juicio de los mejores cómics españoles del año pasado que es un cómic complejo bastante complejo sobre todo porque es muy visual hay poco texto y sin embargo es muy ambicioso temáticamente porque atraviesa seis décadas seis décadas desde los años 60 hasta el presente en el Levante en la costa del Levante español desde el desarrollismo franquista hasta 2019 no explica los temas sino que los sugiere al hilo de personajes de tres generaciones los temas son la explotación turística española como modelo productivo y sus consecuencias neoliberales más recientemente la transformación económica y urbanística la especulación inmobiliaria y la gentrificación que eso yo creo que todos sabemos lo que es y todos lo hemos visto cerca la gentrificación de barrios populares el libro se inicia y con esto voy a concluir la charla el libro se inicia que no es casualidad en el desarrollismo de los años 60 cuando España vive una expansión económica y sale de la crisis de la profunda crisis económica derivada de la guerra civil pero claro lo sitúa ahí en esa por ejemplo esa doble página en el comienzo del libro una de las primeras dobles páginas del libro claro ¿por qué? porque es el origen fundacional de nuestro modelo turístico actual junto a esos pescadores economía tradicional en blanco y negro Ana Peña sitúa a este turista en color y en la cesta lleva una guía que es real una guía turística que editó el ministerio de turismo franquista en la época que se llamaba España para usted España para usted aquí la tenemos de 1964 bien en la siguiente página Ana Peña se apropia del folleto porque lo lo incorpora literalmente una reproducción del folleto lo que le interesa y uno de los textos que tenemos aquí dice si no ahí no se lee pero lo voy a poner grande dice una guerra para una paz un día en 1936 estallaron los odios todavía recuerda el mundo aquella guerra de tres años a la que la iglesia católica dio el nombre de cruzada en 1939 comenzó un periodo de paz aún vigente superador de los viejos odios y un poco más adelante hay un apartado que se llama los extranjeros a los españoles ya ve usted no suelen caer bien los extranjeros bien con esto concluimos la primera parte de la charla y dejo la palabra a ustedes al estimado público y a Isabel ¿tú todos? muchas gracias Pepo bueno Pepo ha hablado despacio yo le he insistido en que tenía que hablar despacio que he hablado mucho más despacio de lo acostumbrado demasiado rápido a lo mejor un poco bueno no sé si queréis hacer preguntas bueno hay libros que algunos de vosotros algunas de vosotras a lo mejor ya habéis leído ya sé que no habéis no disteis la historia española del siglo XX ni en primero ni en segundo o sea a lo mejor para ello referencias que no no tenéis es un libro teórico que hemos publicado sobre el cómic y memoria del franquismo ¿hay preguntas? o queréis que pasemos ya al vecino es más divertido algo más concreto ¿no? bueno pues igual si quieres hablar ahora comento lo de ETA no te dejamos nada igual no no porque es es muy de eso va a ser demasiado pues venga vamos con el vecino que es la parte divertida la charla ah sí ¿tienes una pregunta? sí por favor me gustaría saber si hay algún cómic relacionado con el concepto de ETA en el rey vaso ah sí es que sí lo tenía sí lo tenía la charla bien sí 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 que hay de hecho rápidamente está ocurriendo eso o sea es reciente que están apareciendo en últimos cinco o seis años numerosas memorias ahora y no antes sobre memoria en torno a ETA precisamente porque yo creo es que ahí se dan todos los factores que hemos visto era necesario que desapareciera ETA para que la gente pudiera hablar sin miedo porque te podían matar ¿no? porque ETA llegó un momento que empezó a matar no solo a a militares y a policías ¿no? también empezó a matar a políticos luego a periodistas a profesores etcétera bueno con atentados indiscriminados los que morían morían niños niñas etcétera entonces claro hasta que no desaparece ETA que desaparece definitivamente se disuelve definitivamente en 2011 no serán las condiciones de seguridad ¿no? física emocional y que puede hablar libremente sobre el tema entonces empiezan a aparecer hacia la mitad 2014 está publicado también en francés aquí en España aparece un libro de Cava que hemos visto antes de Hernández Cava dibujado por Segui por Bartolomé Segui que es las ¿cómo se llama? a las del car pero espera la tengo aquí la del olvido es que el adjetivo nunca va a vuelo las ahora tengo aquí no se quede el olvido las manos de momento en 2014 hay otro libro también aparece justo ese año que es un segundo que quiero decirlo bien un momento no se quede el olvido ¿dónde está? si es las manos ya voy lo tengo lo tengo ya sé dónde está lo tenía después de aquí ya lo tengo por fin las oscuras manos del olvido de Cava y Segui 2014 que adopta la perspectiva de las víctimas de ETA del mismo año de Javier Di Susi he visto ballenas he visto ballenas Alfonso Tapico también ha tratado el tema en un cómic de 2018 que se llama Los puentes de Moscú pero como veis son todos recientes la novela no es gráfica es novela literaria la novela que ha causado ha sido bueno ha sido también tenido repercusión internacional pero allí en España ha sido un fenómeno de ventas se llama Patria de Fernando Aramburu ¿de qué fecha es? de 2016 es decir son todas recientes muy significativamente Fernando Aramburu no vive en el País Vasco que es vasco vive en Alemania claro eso es importante porque allí se siente a salvo y ha podido escribirla Patria por cierto se ha adaptado a una serie HBO se ha adaptado a serie HBO a serie audiovisual y luego está muy reciente se ha estrenado hace pocos meses en octubre hay una película que se llama Mike Chabelle Mike Chabelle con X Mike Chabelle en Vasco es una película dirigida por Iziar Boyair entonces claro todo esto será por lo que decía se dan ahora es ahora cuando se da ese contexto propicio para el relato por cierto la mayoría de estas obras adoptan el relato de los vencedores en este conflicto que han sido evidentemente pues fue el Estado español y fueron las víctimas claro entonces esa es la perspectiva dominante gracias por la pregunta vamos con el vecino si esta es la parte eso espero tengo algo quedado aquí pero no sé no se abre porque no se abre si, si, si se abre se abre para que se abra está pensando vale, ok ¿vamos? si bien, el vecino ¿esto qué es? el vecino orígenes secretos el vecino es una serie de novelas gráficas que publicamos venimos publicando Santiago García guionista madrileño espera que te da de 2004 fenómeno extraño no sé si se percibe ahí yo claro yo he perdido he perdido mucho pelo pero Santiago parece que que le ha crecido el pelo milagrosamente ¿no? en las fotos recientes a ver aquí tenemos las portadas del primer álbum el segundo tercero que cambiamos el formato por cierto este más reciente que es un recopilatorio de historias breves el recopilatorio que sacamos en 2019 ahora lo comentaré aprovechando la adaptación a Netflix y aquí tenemos la portada de Le Bozong porque está traducido por Dargaux que recopilan los tres primeros tomos a ver ¿el vecino qué es? el vecino es básicamente es un relato sobre la realidad es un relato es una historia costumbrista sobre la realidad cotidiana pero hay un elemento fantástico y ese elemento fantástico que es que hay un superhéroe o varios superhéroes pero hay un superhéroe protagonista Titán a nosotros nos servía nos servía como elemento de extrañamiento precisamente de toda esa parte cotidiana de toda esa parte de la vida cotidiana del realismo ¿no? el extrañamiento para ver esa realidad cotidiana desde un punto de vista eso extraño a veces tragicómico a veces grotesco ¿no? lo ejemplifico aquí con este gif que me encanta este meme ¿no? de internet del que soy muy fan en el que vemos el rodaje de los The Avengers ¿no? de los vencadores ¿no? de Marvel ¿no? claro vemos a gente que parece que está haciendo cosas extrañas porque claro lo vemos sin los efectos especiales ¿no? bien pues eso algo así algo así con eso ejemplifico lo que es el vecino el vecino también pretende explorar explorar el significado ideológico de clichés de estereotipos de clichés de la ficción moderna sobre todo de los superhéroes o también del llamado slice of life de trance de vie que diríais en francés ¿no? también cuestionar temas que están implícitos en todo el género de superhéroes por ejemplo la legitimidad de la violencia y el poder mediante la tergiversación el desplazamiento de significado de esos símbolos habituales en la ficción ¿no? esos símbolos de los superhéroes y luego también nos interesa mucho en el vecino de Guassin nos interesa mucho nos interesa mucho investigar aspectos formales del lenguaje del cómic o sea las convenciones formales los recursos formales para plantear muchas veces el uso que damos por hecho de esos recursos del cómic los bocadillos ¿no? ¿no? los globos ¿no? de Diablo por ejemplo este es el primer álbum que ya claro lo dibujó otra persona muy lejana no era yo era un joven ¿no? treinta añero que tenía pelo por cierto página lápiz un poco del proceso creativo y la página terminada quería hablar un poquito antes de hablar del proceso creativo pero esto forma parte la ansiedad de las influencias es un concepto que no sé si conocéis bastante conocido bastante famoso de Harold Bloom Harold Bloom profesor crítico literario esta es la tesis fundamental bueno luego la he desarrollado evidentemente pero la idea fundamental de la ansiedad de las influencias es que en todo artista hay una influencia de los maestros precedentes los maestros que nos precedieron no sé por qué no sé por qué se para por qué no se para párate ahora está parado la influencia de los maestros que nos precedieron que es algo inevitable pero también al mismo tiempo es algo que todo artista combate ¿para qué? para intentar innovar por uno mismo o sea es inevitable porque todos todos los artistas no 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 aparten de la nada todos todos investigan los maestros precedentes los escritores leen la literatura ¿no? los pintores los pintores precedentes los autores de cómics lo mismo claro bueno solo claro llevamos leyendo cómics desde niños ¿no? hasta ahora ¿no? lo seguimos haciendo entonces esa influencia es el benivital pero al mismo tiempo hay una lucha esa es la ansiedad ¿no? de ansietic of influence esa es la ansiedad porque hay una lucha para liberarte combatir esa influencia para aportar algo a esa tradición algo nuevo algo o relatiente nuevo ¿no? bien ¿cuál es nuestra influencia? porque lo mejor es no ocultarla hay que revelarla la influencia del vecino resumidamente son claramente en el cómic clásico ya cómic tradicional clarísimamente el Spiderman de la Marvel de los años 60 y 70 de hecho la influencia es tan 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 importante que es inconsciente estas viñetas yo no las tenía delante cuando dibujé la página del vecino esta del primer álbum esto lo descubrió Santiago se dio cuenta luego dice pero yo no las tenía delante lo que pasa es que claro lo tengo en el inconsciente porque claro es un te veo que yo de niño le releí constantemente en el primer álbum sobre todo esta fue otra influencia la serie Monsieur Jean que es de Duit Berger que son dos autores franceses ¿por qué? porque en la época esta serie empieza en la final de los 80 en principios de los 90 pero sigue durante todos los 90 pero en la época no había tanto cómic basado en la realidad basado en lo cotidiano y por eso nos sirvió de referente otro referente que lo podéis ver ahora en plataformas Seinfeld que es una sitcom estadounidense bastante famosa de los 90 y que a Santiago le encanta y es una influencia clave sobre todo en la parte de guión otra influencia muy importante del vecino es la serie Love and Rockets que está hecha por dos hermanos dos hermanos californianos hijos de emigrantes mexicanos Gilbert y Jaime Hernández los llamados Hernández Bros Hernández Brothers los hermanos Hernández y sobre todo Locas que es de Jaime Jaime Hernández Locas porque Locas también es un relato costumbrista sobre chicas son chicas protagonistas que van creciendo además que empiezan jóvenes pero hoy día que sigue por cierto sigue haciéndolo sigue publicándose ya no son jóvenes ya tienen están aproximadamente son tienen la edad próxima ya de tienen casi 50 años pero pero aunque es un relato cotidiano basado en lo cotidiano también tiene algunos a veces algunos elementos fantásticos la parte de comedia sentimental de de Superman del Superman de la película de Superman de Richard Donner otra película que adoramos y que nos influyó mucho sobre todo los primeros el primer vecino de Superman en el apartamento de Billy Wilder y ahora quería hablar un poco del proceso creativo ¿cómo hacemos el vecino? ¿cómo lo hacemos? lo primero que hice yo bueno hubo muchas conversaciones entre Santiago García el guionista y yo en torno al verano de 2002 pero lo primero que hice una vez que teníamos claro más o menos claro lo que queríamos hacer y lo que no queríamos hacer también fue diseñar los personajes diseñar los personajes es muy importante sobre todo me refiero a los personajes protagonistas porque claro van a ser personajes que vas a tener que dibujar durante muchísimas páginas entonces Javier Javier tiene un diseño que intenta reflejar su personalidad el pelo como veis despeinado alborotado barba de pocos días porque no se afeita mucho es decir lleva una vida desordenada caótica como es el personaje si tiene una apariencia atlética porque nos interesaba un poco jugar con el cliché de superhéroes es atlético pero luego es muy desastre muy desastroso José Ramón es el otro protagonista masculino que como veis es lo contrario de Javier es redondo no es atlético es más gordito tiene pelo rizado no es pelo liso tiene el pelo rizado claro su personalidad es la apuesta Javier es extrovertido José Ramón es introvertido es tímido es un chico que tiene un poco miedo porque viene del pueblo ha venido a la ciudad quiere ser funcionario estudiar está estudiando para las oposiciones para funcionarios del estado entonces es un poco lo contrario protagonistas femeninas ah porque se va protagonistas femeninas Lola que es un poco equivalente rectilínea pelo liso rubia es un poco equivalente a Javier en cierto sentido y Rosa que como veis es muy diferente pelo largo pelo rizado es morena Lola es rubia ¿el curso se ve? no, no sé el curso Lola es rubia rosa morena claro para que los personajes se diferencien que es muy importante en el cómic a veces hay dibujantes que tienen problemas para eso los personajes se parecen demasiado y esto es un problema para el lector porque los confundes entonces te quedas dudando ¿este quién es? y eso es un problema entonces yo intenté evitarlo diseñándolo como veis con aspectos muy diferentes esto es lo que voy a enseñar sobre todo por lo que hablamos ayer tuvimos ocasión de hablar ayer no el martes Santiago no empieza escribiendo un guión en el ordenador literario sino que empieza haciendo un guión dibujado así con con un dibujo como veis burdo un dibujo abocetado pero esto le permite visualizar la estructura de la página el número de billetas etcétera y solo después escribe esto que es un guión técnico esta es otra muestra bueno esto es lo que hice yo después que es el primer el primer boceto de página también hago trabajo haciendo estos mini bocetos que de aquí sale lo vamos enseguida de ese mini boceto ese pequeñísimo boceto que lo hago muy pequeñito de ahí sale el lápiz el primer boceto a lápiz de ahí sale un lápiz más limpio más trabajado veis que ha cambiado esta viñeta en el diseño de página ocupa es más alta es más grande porque aquí se da de más jerarquía hay cambios también como veis esa también está cambiada en función también del diálogo de lo que intentaba expresar con los personajes esto lo hago a mano yo sigo dibujando a mano en papel no en digital sí, sí, en papel y luego en tinto también tradicionalmente a mano esto está casi todo en tintado con pincel y luego sí coloreo en el ordenador que es color digital con Photoshop está en la capa del Photoshop precisamente el color y así quedó la página final que enviamos en prenta en el vecino 2 hicimos algo que hemos hecho desde entonces y estamos haciendo también en los últimos volúmenes que es cambiar cambiar el tono cambiar también como cambia el tono el tono la voz narrativa el tono la atmósfera del relato yo tuve que cambiar también el dibujo ¿en qué sentido cambia el vecino 2? si el vecino el primer volumen básicamente es una comedia es una sitcom una comedia de situación bueno por supuesto tiene momentos melancólicos o tragicómicos también pero eso es propio también de muchas comedia de situación es típico de muchas sitcom que no todo es divertido pero sí que el tono el tono predominante es divertido el segundo vecino no es así el segundo vecino tiene un tono más oscuro es más dramático es más sombrío y eso yo lo reflejé cambiando el dibujo ¿cómo? cambiando las herramientas para empezar plumillas que no sé cómo se dice en francés Isabel eso no sé si me puede ayudar ¿tiene plumas finas? no sé ¿qué es? ¿por qué es? ¿por qué es? ¿por qué es? ah sí correcto con plumillas para que el dibujo fuera más sucio más más de línea menos exótico exuberante como tiene el acabado de pincel tuve que diseñar nuevos personajes por ejemplo estos son los mendigos es uno de los mendigos de que aparece gente sin techo ¿cómo decís vosotros Rancé? que tenía una expresión además derivada de ¿es de eso? sí, exacto eso es me basé de hecho en un libro de fotografía sobre mendigos reales ese nuevo personaje también que aparece Juan que es periodista aquí me basé en un actor Matthew Fox protagonista en la serie estadounidense Lost Mónica para la cual me basé ligeramente pero sobre todo en espíritu en alma en Julieta la actriz Julieta Massina en Las Noches de Caviria Las Noches de Caviria de Federico Fellini otro otro referente muy importante fue un documental este documental que estamos viendo en pantalla es un documental sobre la vida de mendigos de gente sin techo en Nueva York en los años 90 que se refugiaron se instalaron ya no viven allí obviamente pero en los años 90 todavía sí se instalaron en metros abandonados de tren perdón en túneles de tren túneles de tren abandonados en Nueva York esta es una página del vecino 2 vamos a ver rápidamente la progresión desde lo primero que hace Santiago García que visualiza la página con ese boceto que estáis viendo esto es lo que me envía a mí es un guión técnico dividido dos viñetas él no me suele describir mucho porque lo hace a propósito deliberadamente no me describe mucho la viñeta para dejarme libertad lo que sí indica el diablo eso sí porque eso sí le interesa controlarlo mucho tampoco me indica mucho no me suele indicar el tipo de si es un primer plano o es un plano general entonces fijaos respecto a su primer boceto yo hago esto empiezo a hacer aproximaciones esta no me convencía este sí me convence más fijaos por qué añadí yo viñetas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el boceto original 6 viñetas 6 viñetas en la página original de Santiago y yo hago muchas más ¿por qué? porque me parecía que aquí el personaje que es el mendigo este hombre sin techo Martín Bachtan necesitaba más tiempo para llegar que es la primera vez que vemos donde viven para llegar a donde viven en el túnel abandonado entonces en el cómic eso se hace evidentemente con viñetas añadiendo más viñetas porque en el cómic esto es una frase célebre una famosa frase de Scott McCloud el espacio es tiempo porque el tiempo en el cómic se expresa en la página en el espacio de la página y por eso añadimos viñetas para transmitir que transmitir al lector que transcurría más tiempo si es la hora ¿no? bien quedan unos minutos así que mientras vemos más imágenes del vecino pueden preguntar comentar sí hola hola muchas gracias para la charla yo tengo dos preguntas sobre el vecino primeramente ¿cómo habéis encontrado la editorial y segundamente cómo se ha posicionado usted sobre la adaptación a Netflix porque sé que hay por ejemplo alguna novelista que se posiciona muy afuera y otro que prefiere estar dentro de la adaptación entonces ¿qué habéis decidido? ¿cómo encontramos editorial? muy rápidamente nosotros hicimos un proyecto con el guión completo yo dibujé seis páginas terminadas con color completas también sí como una seis páginas y con ese dosier ¿no? ese dosier ese proyecto bueno también incluía bocetos diseños de personajes se lo presentamos a un primer editor que era el de Glenat España que en realidad no tenía o sea sí tenía financiación de Glenat Francia pero lo llevaba un editor español realmente que no lo quiso pero el segundo que fuimos que es Astiberri que es un editor es uno de los principales editores una de las principales editoriales de novela gráfica en España lo quiso inmediatamente pero además de manera fue muy rápido todo y luego respecto a la adaptación que tengo imágenes y quería voy a aprovechar para ponerlas la adaptación de Netflix nosotros no hemos participado en absoluto y esa es la posición principal primero porque los responsables de la producción esa era una primera imagen que hicieron que luego no se ha utilizado pero bueno era para resumir la serie noticias cuando se anunció que se iba a rodar a nosotros no nos ofrecieron participar pero sinceramente ni Santiago ni yo ni a Santiago ni a mí no se interesaba ¿por qué? pues porque eso es un gran trabajo requiere mucho mucho tiempo y son muchos problemas entonces tú vas a estar digamos un poco tu posición no es muy agradable para los que hacen porque se van a sentir como que tú estás supervisando todo lo que hacen en definitiva en resumen nosotros no nos interesaba participar y no participamos en absoluto estas son imágenes de rodaje el resultado es hay cosas que se parecen al vecino realmente que son como en el cómic y otras muchas que han cambiado algunas las han cambiado razonablemente o sea hay motivos para cambiarlo aquí podéis ver imágenes que se parecen muchísimo al cómic hay conceptos que han mantenido y conceptos que han cambiado a veces es necesario cambiarlo porque claro primero estos son libros y esto es una y lo de Netflix es una serie la serie tiene una estructura episodica que funciona por episodios ¿no? que además lo enfocaron mucho está enfocado claramente como sitcom como comedia situación y luego otros cambios que hicieron que son un poco a nosotros nos parecen innecesarios que son un poco gratuitos como decimos nosotros que son un poco no tienen razón son inexplicables que son los que no nos gustan también claro no sé si he respondido bien claro de todos modos no hay un niño pasa que los niños ya no suelen ser satisfechos totalmente de la adoptación porque falta obviamente falta cosas a veces yo he visto adaptaciones que si son me parecen muy satisfactorias porque si hay un espíritu honesto de permanecer fiel precisamente al espíritu original aunque tú cambies muchos detalles pero hay una voluntad de permanecer en el espíritu original y en otros muchos casos no hay esa voluntad porque los que intervienen en la adaptación a menudo suelen ser los guionistas es un poco quizás tal como yo lo veo en mi opinión lo que ha pasado un poco en nuestra adaptación no tienen esa no tienen demasiada esa intención y en realidad pretenden pretenden hacer un poco su historia crear un poco su entonces claro hay cierto conflicto de intereses porque claro ellos lo llevan a su terreno que les gusta más cuando en realidad están partiendo de un material que no es suyo que es ajeno quizás es un poco lo que ha pasado en esta de todos modos yo la primera temporada hay dos temporadas dos la primera temporada se parece hay muchas cosas se parecen al cómic y en general por ejemplo mi impresión en España por ejemplo tuvo bastante éxito gustó mucho y en Netflix también creo que fue según nos ha llegado información nos ha llegado fue una de las series de Netflix más vista de producción española más vista ese año allí yo creo que yo creo que ya es hora bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias